Para hacer esta receta de jabones tenemos que tener en cuenta las normas de seguridad. Proteger los ojos con unas gafas, proteger las manos con unos guantes incluso más largos que estos, una cuchara que nunca debe ser de madera, un bol y una olla de hierro mejor. Echamos sobre 125 gramos de agua, 50 gramos de sosa cáustica, removiendo y echando despacito. Hay que tener mucho cuidado con lo que se respira. Al final debe de quedar un color clarito, no tan turbio. En una olla pondremos 400 gramos de aceite de oliva, este es virgen extra, que lo he preferido. Y sobre ella echamos cera virgen. Esta es de una vela que compré, que huele estupendamente a miel. Y la ponemos al fuego hasta que se derrita. Una vez derretido, sin que haya terminado de hervir, le añadiremos con mucho cuidado la sosa cáustica. ¿Veis? Hay que tener cuidado porque enseguida se arrebata y sube y además emana vapores que no son buenos para respirar. Entonces, bajaremos fuego, con el fuego muy flojo, iremos removiendo hasta que saponifique. Como se está viendo, ya empieza a ponerse gruesa. Yo le he echado aquí un blanqueador industrial. Se puede echar azulete o incluso nada y dejarle con el color que tiene la mezcla. Se va viendo que se va poniendo mucho más clara de color la mezcla y al mismo tiempo que va engordando. La salsa ya se ve en una consistencia como de mayonesa. Este es el momento en que ha saponificado. Y entonces yo le voy a añadir ahí un colorante, en este caso rojo. Se le puede dejar con ese color. Estos colorantes son alimentarios, los que se usan para repostería, por ejemplo. Y aquí ya la tenemos, la mezcla saponificada, retirada del fuego. Le voy a añadir el perfume que uso habitualmente. Y además, yo quiero en este caso ponerle miel. Se puede quedar tal como está. Pero ahora veremos que con la miel, la sosa cáustica hace reacción y casi que la carameliza. Y termina oliendo un poco el jabón como a caramelo, con el fondo del perfume que le hayamos echado. Y si os fijáis, va cambiando un poco el color. Luego lo pondremos en los moldes. Estos son de silicona, igual que los que se pueden hacer para un chocolate o un muffin. Y le rellenaremos hasta el borde. Al poco tiempo, estos son minutos después, vemos que ya empieza a coger consistencia. A los dos días que lo he dejado curándose, ya está duro. Se debe de esperar más. Yo lo he hecho así para que se pueda ver en el vídeo. Pero se puede esperar hasta una semana. En este caso están un poquito blandos. Pero prefiero que se curen al aire, estos jabones. Hay que dejarlos curarse por lo menos dos meses antes de usarlo, incluso más. Y aquí se ve cómo han terminado. Después le haré una decoración porque están blanditos. Y estos son otros jabones que tenía de otras veces. Son jabones de aceite de oliva. Estos pequeñitos son jabones de aceite de oliva solamente. Los envuelvo con un papel de seda que he comprado en colores. Y entonces quedan muy graciosos como para regalos. Aquí tenéis uno que he hecho para Navidad. Que lo he envuelto también. Y este otro que tiene pinta de muffin. Se pueden hacer incluso mezclando colores. Con una caja pues queda un bonito regalo. O para guardarlo en los armarios está muy bien.